Hola a todos y a todas, bienvenidos. Este es un nuevo episodio de Lenguaje del Cuerpo y he querido trabajar un tema que me han solicitado bastante a través de mensajes y de comentarios. Es un tema dedicado a las mujeres y es cómo distinguir en señales del lenguaje no verbal, en señales de la comunicación física, cuando un hombre les gusta, cuando un hombre se siente atraído por una mujer, cuando un hombre se siente enamorado. Y he bautizado esta presentación como Lenguaje No Verbal del Hombre Enamorado. Es decir, vamos a trabajar elementos en los cuales su interés, más allá de ser un interés episodico, es un interés, digámoslo así, de largo plazo. Es un interés en el cual no simplemente se fijó el hombre en una mujer, en una fiesta, sino que tiene un gusto consolidado, algo que yo llamo atracción y deseo consistente. Entonces, vamos a trabajar algunos elementos que son tendencias y que a lo largo de la presentación les iré mostrando cuáles son los ejes de análisis en los cuales ustedes tienen que fijarse y cómo combinar diferentes gestos y diferentes matices de observación. Básicamente, lo que deseo es que sepas en qué fijarte. Entonces, objetivos de la presentación. Tener una información útil para saber cuándo le gustas a un hombre, tú como una mujer. Segundo, que tú sepas y conozcas información útil para saber cuándo a ese hombre le gusta a alguien. Y son dos cosas bien diferentes. Una cosa es que tú le gustes y otra cosa es que sepas a tiempo que le gusta a otra persona y poder dirigir toda la energía y toda la emoción hacia otro candidato. Bien, son dos cosas diferentes. Muchas mujeres simplemente no se dan cuenta cuando un hombre se siente atraído y algunas sienten gran atracción y no se dan cuenta que ese hombre literalmente no les está parando ni la hora. Y tercer punto, saber con precisión a dónde observar. Es decir, tener bien establecidos cuáles son aquellos ejes de observación que para ti resultan cruciales si no despistarte con algunas cosas y elementos que no te van a ayudar. Bien, entonces, hay algunas variables que quiero que tengamos en cuenta a la hora de analizar el potencial gusto o interés de un hombre hacia una mujer. Primero, la proximidad, es decir, qué tanto te busca, qué tanto se acerca a ti y hablamos de distancia interpersonal, es decir, qué tanto se acerca a ti, se arrima, te toca, hace contacto físico, qué tan distante se encuentra de ti o qué tanto se acerca. Un indicador es la cercanía, busca estar cerca de ti, busca acompañarte y busca también tener algo que se llama contacto físico, tocarte. Más adelante lo vamos a ver en las imágenes. Segundo elemento, la postura. Vamos a analizar cómo un hombre se posiciona física, corporalmente, frente a una mujer. Número tres, vamos a estudiar el ambiente. El ambiente determina el gusto a corto y a largo plazo que un hombre puede tener hacia una mujer. Si estás en una discoteca, estás con un vestido bastante sexy y estás atractiva, probablemente tengas una gran cantidad de hombres encima tuyo, pero probablemente en la universidad, cuando estás en el trabajo, no sea el ambiente propicio para que un hombre de frente sea mucho más directo en la forma de aproximarse. Entonces tenemos que distinguir cuáles ambientes propician un encuentro más directo, más enfocado y qué ambientes propician un encuentro más disimulado, más pasivo, más indirecto. Entonces en esos elementos tienes que jugar, tienes que saber distinguir en esos ambientes. El volumen, la voz. Digamos, la tonalidad de la voz resulta importante en un hombre que desagradarte. Dicen las estadísticas que las mujeres prefieren hombres con voz más grave, es decir, una voz mucho más profunda, estilo Morgan Freeman o estilo Darth Vader, obviamente sin la respiración que tiene Darth Vader, pero una voz muy profunda. Recordemos que la voz de Darth Vader la hizo un gran actor que se llama James Earl Jones. Esa voz profunda, esa voz de cantante de blues resulta muy atractiva para las mujeres, es más que una voz más aguda y más afeminada. Siguiente, complementario al ambiente, la situación, el contexto. Tienes que evaluar los gestos del hombre en el contexto. Algunos son gestos simplemente de exhibición. El hombre quiere hacerse atractivo para un público potencial femenino y en otros desea directamente atraerte a ti. O algunas situaciones simplemente quiere ser simpático, quiere obtener algo de ti, quiere obtener un descuento si eres una vendedora, quiere obtener un favor si eres su amiga, pero no necesariamente implica que esté interesado romántica o sexualmente en ti. Siguiente elemento que vamos a analizar, las expresiones faciales, microexpresiones y expresiones faciales que nos indican el estado de ánimo y la emoción de ese hombre y que a veces intenta disimular. Y los ademanes, es decir, la gesticulación, el movimiento de manos, el movimiento de su cuerpo, cómo se orienta hacia ti. Esos son los ejes de análisis. Primero, vamos a empezar analizando la mirada y es muy importante que te fijes en esa área que está en recuadro. Es decir, el conjunto de cejas y ojos. Básicamente la clave es muy sencilla. Cuando un hombre se siente atraído hacia una mujer, va a levantar un poco más sus cejas y va a hacer su mirada mucho más profunda. La mirada profunda básicamente puede tener dos matices, ojos abiertos o una mirada más acentuada, como haciendo más preciso, como intentando analizar aquel contenido. Y recordemos que la mirada no simplemente se dirige hacia lo visual, sino también hacia la precisión en la parte auditiva. El hombre que se siente atraído por una mujer va a ser o va a escuchar a la mujer, va a escuchar sus historias, va a escuchar su narrativa. Entonces, los ojos más pequeños indican precisión en la atención, concentración. Y los ojos abiertos indican, básicamente son un símil a la sorpresa que se siente. Obviamente, no está sorprendido por verte, pero sí siente una, ¿cómo decirlo? Una atracción especial que hace que su marco de visión esté ampliado. Y lo mismo, para quienes han visto los videos de microexpresiones, las cejas en arco indican también un elemento especial de atención. Acá tengo una imagen bien interesante. En los videos que yo he hecho y que he tratado el lenguaje del cuerpo, evidentemente he tratado señales o indicadores de interés de mujeres hacia hombres. Y una de las cosas interesantes que yo trabajaba era cómo las mujeres ponían cara de lo que se denomina, al menos en mi país, cordero degollado. Entonces, como presa al matadero, es decir, fragilidad en su mirada. Los hombres también tienen o tenemos ese rasgo en aquellos hombres que tienen un sentimiento profundo de enamoramiento. Recuerda, estoy hablando más allá de atracción o deseo de enamoramiento, sentimiento profundo de un hombre hacia una mujer. Como lo puedes observar aquí en esta imagen. Aquí vemos un intenso contacto visual en torno a los ojos. Y algo que es bien importante, esta zona de los labios de la boca. Y es una sonrisa medio esbozada. Esa es una mirada muy característica, ya sea de un hombre o de una mujer que se encuentra enamorada. O enamorada. Bien, entonces, el marco de las cejas, de los ojos y el marco de la boca, la sonrisa esbozada. Aquí vemos ya una sonrisa mucho más abierta. Recordemos, estamos viendo una sonrisa duque, una sonrisa en la cual los pómulos se levantan. Y vemos una mirada profunda. Evidentemente, el hombre que se encuentra a gusto con una mujer va a sonreír más. La sonrisa es un indicador de apertura emocional y de deseo de construir empatía. Entonces, fíjate en esos elementos, conjunto de cejas, ojos y boca. Sonrisa medio esbozada o una sonrisa mucho más explícita. Aquí vemos nuevamente esa cara un poco más vulnerable, ¿no? Un poco más vulnerable. Dice por ahí que el amor nos hace un poco más tontos y tiene un poco de razón. Nos ponemos más frágiles, bajamos un poco más las defensas y estamos impresionados, deslumbrados por la persona que tenemos al frente. Y acá lo podemos ver, mira, fíjate en las cejas. Las cejas se encuentran un poco más hacia arriba, se encuentran un poco más extendidas hacia la frente. La mirada profunda y la sonrisa. Observa que es una mirada particular. Algunas mujeres, bueno, de hecho muchas, dicen que hay brillo en los ojos. Los ojos brillan, es decir, pareciera como si hubiera algún tipo de lubricación especial a nivel visual. Entonces, esto de hecho ha sido motivo de películas y de dibujos animados y tal, donde se ven estrellitas saliendo a los ojos. No es mentira. Nuestros ojos brillan por cuanto el nivel de parpadeo disminuye. Nos fijamos mucho más profundamente en la persona y la mirada es mucho más profunda, mucho más intensa. ¿Bien? Otra evidencia facial, mira la sonrisa y mira la cara. Es una cara mucho más vulnerable que la cara de un hombre que está simplemente viendo otra cosa que le parece interesante. Estamos en un estado casi de hipnosis. Entonces, mi consejo es abstrágete un poco de la conversación en la cual estás. Mira y ubícate como si fueras una tercera persona y trata de descifrar ese lenguaje corporal. Muchas veces las mujeres le dicen a su mejor amiga o a su mejor amigo, ¿tú qué piensas? ¿Será que le gusta o no? Y ellos lo tienen claro porque ellos observan como tercer invitado y pueden ver estos gestos que probablemente una mujer no los pueda ver. Pero si tú los observas en estas diapositivas, se te van a hacer más claros. Y estoy seguro que con estos elementos vas a poder acercarte de forma más confiada y saber qué terreno estás pisando con un hombre. Acá también observamos lo mismo, la sonrisa y una mirada profunda, una mirada que intenta escrutar y llegar al fondo de ese espejo del alma que son los ojos de la mujer. Levantamiento parcial de secas. Acá encontré una foto donde nos muestra cómo es ese levantamiento parcial, entonces algunos hombres levantan una ceja, a veces levantan las dos o pueden levantar una buscando esta expresión. Básicamente lo que busca es o lo que demuestra es un notable interés en aquello que le estás contando, en el motivo de conversación, en aquello que le estás diciendo, en tu figura, en tu estética. ¿Bien? Es algo que yo he denominado la mirada Gable. Este es Carl Gable, el protagonista de una de las películas más famosas de todos los tiempos, lo que el viento se llevó. Observa la forma de las cejas y algo que es bien importante como indicador y es la sonrisa parcial lateral. La sonrisa parcial lateral es una medio sonrisa esbozada y es aquello que da una mirada o un aire sexy a la mirada masculina. Algo parecido funciona también con las mujeres, pero es básicamente una mirada en la cual los ojos están un poco más pequeños, agudizando la mirada, las cejas también adquieren una posición especial y la sonrisa trata de indicar o de denotar una pose interesante, una pose en la cual yo me marco como una persona atractiva. Otro indicador importante, humedecerse los labios. El humedecerse los labios es un indicador que proviene desde los depredadores. La seducción de hecho es un poco entrar en cacería. Yo en los videos usualmente finalizo con la frase que comienza la cacería y es básicamente una ilustración del proceso en el cual intentamos seducir a la persona e intentamos consumar ese deseo y esa atracción fuerte. Entonces un indicador no verbal es humedecerse los labios. Acá les puse un ejemplo del reino animal. Estamos viendo la presa y tratamos de humedecernos los labios, además con el deseo inconsciente de tenerlos listos para algún momento en el cual deseamos la aproximación hacia el beso. Esta posición, la posición que ustedes pueden ver en esta diapositiva, es una posición de vulnerabilidad, de timidez. Observa que se pone en un plano inferior al de la mujer y la mira de abajo hacia arriba. Es una posición en la cual tú puedes encontrar que no es aquel hombre más masculino cuando está con sus amigos o cuando está en otro contexto en el cual se siente un poco más seguro. Aquí se siente frágil y cuando está enamorado, recordemos el nombre de la presentación, el hombre enamorado, deseo, atracción, más un intenso y profundo sentimiento. Nos ponemos en una posición más vulnerable. Entonces aquí lo vemos en esta clase de posiciones, no son gratuitas. Y recordemos un punto, un solo indicador no nos dice absolutamente nada, un indicador nos marca una tendencia. Tienes que encontrar varios indicadores que se extienden en un periodo o en una frecuencia de tiempo y que se acompañen además de lo que esa persona te está diciendo. ¿Bien? Eso es algo bien importante. Aquí está el tema de la media sonrisa cuando habla contigo. Este es el, digamos, estamos abstrayendo este gesto y básicamente es como lo estás observando en la imagen. No es una risa completa. Es una risa que trata de denotar el sentimiento de fragilidad, de timidez, de nerviosismo que él no quisiera aceptar y que no te lo va a admitir nunca y él mismo ni siquiera lo va a admitir. Él no se da cuenta de que está haciendo eso. Los demás sí se dan cuenta. Con suerte tú te darás cuenta, pero él no cae en cuenta de eso que está haciendo y es simplemente está metido en tu conversación y está encantado con tu presencia física, con tu personalidad. Acá está nuevamente y acá vemos algo bien interesante, el ladear la cabeza. En los videos del lenguaje del cuerpo les he enseñado que ladear la cabeza tiene un significado. El significado es que nos ponemos en predisposición vulnerable. Eso es un gesto animal. Los animales cuando ya han sido casados básicamente exponen su yugular esperando ya ser devorados, recibir la mordida fatal. Entonces este gesto es un gesto inconsciente en el cual el hombre se muestra vulnerable hacia la mujer. Esos son aquellos gestos que las mujeres, aquellas que tienen una experticia, logran telegrafiar y se dan cuenta que ese hombre les atrae, ese hombre, perdón, se siente atraído por ellas y ellas actúan de alguna circunstancia o siguen adelante o simplemente se espantan un poco o simplemente ya lo tienen en la palma de la mano. Hay muchísimas reacciones que ustedes como mujeres podrán distinguir de darse cuenta, pillar la intención del hombre en esos gestos de vulnerabilidad. Evidencias faciales, desvía la mirada hacia donde tú miras. Esto es algo bien importante. El hombre básicamente va a conservar un fuerte contacto visual. El hombre enamorado va a querer no despegar los ojos de ti. Y algo que puedes intentar, un juego interesante que puedes intentar es cambiar la mirada y dirigir tu mirada hacia otro lado y te vas a dar cuenta que ese hombre va a voltear hacia ese mismo lado que tú acabas de voltear. Inténtalo varias veces y vas a encontrar que va a ser un patrón. Si encuentras un patrón ya tienes una evidencia, un dato, un indicador que puede hacerte ver hacia dónde van los tiros. Nuevamente, una fuerte mirada profunda, una fuerte mirada intensa y la sonrisa que vemos, la boca abierta. Evidentemente, no será una sonrisa Duquén, una sonrisa de esas que no podemos controlar ante algo bien divertido, sino que es básicamente el grado de atracción que generas. Muchas veces, algunos hombres pueden verse con la boca parcialmente abierta. Recordemos que la boca abierta es un indicador de total abstracción en lo que la otra persona está diciendo. Es decir, está deslumbrado, el enamoramiento es estar deslumbrado por la otra persona. Siguiente. Está pendiente de ti. Esto digamos que es un indicador actitudinal de interés a lo que yo he denominado como no simplemente lenguaje del cuerpo, sino cosas que hacen o dejan de hacer cuando están interesados en ti. Acá que lo que hace está pendiente de ti, te mira a lo lejos, te mira a la distancia. Tú sientes que estás a una gran distancia de él, pero él te está viendo, te está observando en el trabajo constantemente. Lo observas que te echó una mirada rápida, a lo lejos mira si pudiste irte bien, etcétera. Nuevamente, otro indicador. Te mira a la distancia, está pendiente de ti. Es decir, estás en su radar. Recordemos que una de las primeras cosas importantes a la hora de hablar de seducción es el tema de entrar en su umbral de atención. Este es un tema bien interesante. Otro ejemplo, otra imagen visual de cómo te observa, tú no te das cuenta. Pero hay algo bien interesante en el lenguaje del cuerpo y es que a veces sentimos de forma inconsciente la mirada del otro viéndonos. Y básicamente lo que hacemos es voltear y nos damos cuenta que la otra persona sí nos estaba viendo. Ese tipo de encuentros no son casuales, son energías que se están atrayendo y se están buscando. Si encuentras que ese personaje, ese hombre, está haciendo ese tipo de acciones y se vuelven un patrón, sientes que está pendiente, sientes que te llama, sientes que le interesa dónde estás, sientes que él te ha ubicado físicamente y a pesar de que estén en lugares y espacios diferentes a metros de distancia, él te está observando, es porque simplemente no puede evitarlo. Aquí nuevamente vemos un hombre que está en una interacción con mujeres y acá hay una comunicación no verbal entre estos dos. No está mirando a esta mujer rubia, sino está mirándola a ella. Si en una reunión social tú sientes que la mayoría de miradas van hacia ti, es porque hay algo especial que le resulta especialmente atrayente a ese hombre de ti. No es casual, hay varias mujeres, hay un grupo social nutrido y sientes que él habla, te mira a ti, está hablando con otras personas y te mira a ti como si estuviera pendiente pendiente de qué es aquello que estás pensando, cuál es tu retroalimentación y también captando de forma inconsciente que señales del lenguaje corporal le pueden dar indicaciones o pistas de cómo avanzar. Está buscando quizás señales de asentimiento, está buscando sonrisas, está buscando ladeo de la cabeza, está buscando ojos un poco brillantes o brillosos, etc. Notas miradas recurrentes a la distancia, el espacio interpersonal no es obstáculo para que la mirada denote o señale o marque el deseo que existe. Bien, nuevamente pendiente de ti. Esto es especialmente visible si tu hombre está en la universidad, está en el trabajo, etc. Otro punto importante, señales de intención y de aproximación. Recordemos que las señales de intención son deseos de acercarse y deseos parciales de acceder a la caricia, al toque. Entonces encuentras que el espacio personal, este hombre lo va a romper y va a intentar acercarse a ciertos objetos simbólicos, va a intentar poner la mano más cerca de ti. Y acá la podemos observar, esta mano se encuentra más cerca territorialmente de las manos de la mujer. A veces va a intentar tocar un objeto tuyo, va a intentar tocar un cuaderno, va a leer un libro tuyo, va a minarte el celular, va a acceder a objetos que son de tu territorialidad. Y ojo, acá viene un principio muy importante. Cuando un hombre no le gusta a una mujer, simplemente no le interesa mucho las historias de ella, sus cuentos. Y acá viene un tema que me gustaría que retroalimentaran en los comentarios. Yo pienso algo particular. Y es que antes de cualquier amistad o elemento que tú consideres como mujer amistad, ha habido una atracción física, consciente o inconsciente. Y eso hizo que empezaran a compartir emociones, empatía, raport, empezaran a aproximarse y empezara a generarse el interés en las historias, escuchar historias y contar historias. Luego probablemente ese interés se haya cambiado a un interés de amistad. Pero esa es mi teoría, la he comprobado de algunas formas en mis investigaciones y en el conocimiento que tengo sobre estrategias de seducción, que es un poco el tema que me convoca en estos videos. Entonces, un hombre que manifieste indicadores de intención, de aproximación, interés por las historias, de escucha, es porque existe algún tipo de sincronía, de empatía. Y esa es la fase fundamental para que se genere la atracción, el deseo y el sentimiento profundo que denomino enamoramiento. Búsqueda del contacto físico te toca. Esta es una posición muy típica en las oficinas, en las cuales la otra persona se va a acercar a ti. Y créeme que si no le interesara, si no le parecieras atractiva, no te va a hacer masajitos en la espalda. No te va a tocar. Tocamos aquello que deseamos, como una fruta que vemos apetitosa y simplemente la queremos coger. Eso es una señal, digamos, simbólica del nivel de atracción. Este es un gesto bien importante. Algunas mujeres me preguntan, ¿qué significa que me haya dado un beso en la frente? A veces hay hombres tímidos y este es un punto bien importante. No todos los hombres son directos, no todos los hombres van a ir de frente con el tema. Lo que yo entreno y enseño son hombres directos, seguros de sí mismos y que, si les gusta algo, vayan a por eso. Algunos no, algunos son más disimulados, dan mil y una vueltas. En ese camino algunos se pierden y resultan que ya las mujeres no los ven como potenciales amantes, sino como los mejores amigos. Bueno, eso es el problema de ellos. Pero cuando no se atreva a besarte, te puedo dar un beso en la frente, lo cual es un gesto parental. ¿Qué significa ese gesto parental? Protección, desea protegerte. Y eso es algo importante, son un rasgo masculino de atracción hacia la mujer, es lo que desea hacerte, desea cuidarte, desea protegerte de alguna forma. Esos son un poco los imaginarios, algunos les parecerán más acertados o no, del hombre protector y la mujer el que se deja cuidar, etcétera, etcétera. Hay muchos estudios del tema. En fin, el lenguaje corporal nos indica el gesto parental sumado a otros signos, a lo que te dice, a las cosas que hace por ti, indicadores actitudinales de interés. Lo que hace por ti puede indicar una atracción, un deseo de cuidarte, un deseo de acercarte y un deseo de posicionarse como el hombre cuidador y el hombre protector. Te hace favores. Este es otro indicador actitudinal de interés. Es atento contigo. Esto es bien importante, mujeres, porque no todos los hombres cuando están, un hombre cuando no está atraído por una mujer no es atento, es simplemente cordial, es decente. Pero cuando tienes un patrón de que es atento contigo, te invita a un café, te lleva a cosas, es servicial y eso se prolonga como un patrón, ya tienes otro indicador. Tienes otro indicador a tu favor. Bien, observa aquí el rostro de este personaje, la sonrisa, las cejas levantadas. Y básicamente lo que desea es indicarte con su actitud que tú eres importante para él. Le encanta conversar contigo y te saca mucho tiempo. No es normal, apreciada mujer que estás escuchando este video, que te dedique horas y horas. Hombre, yo entreno a hombres que no estén tres horas al teléfono, pero sucede. Si eso sucede, es por algo. Le gustas, le interesas, le atraes. No es lo que yo recomendaría a un hombre, pero te lo tengo que contar, ya que este video está dedicado básicamente a las mujeres. Entonces, va a conversar contigo, te va a sacar tiempo y se va a poner en una posición protectora, en una posición paternal, en una posición de colaboración y en algunas posiciones incluso vulnerables. Es decir, puedes confiar en mí, no te voy a atacar, no soy un depredador, puedes confiar en mí. En ese punto hay un peligro para el hombre, ya que si tú eres hombre y estás viendo mi video, puedes posicionarte no como un objeto de deseo, sino como un objeto de afecto, como su amigo. Otro indicador del lenguaje del cuerpo, si está a una altura mayor, es decir, si tú estás sentada y él está de pie y estás mediada por un escritorio, se va a inclinar a ti y va a poner sus manos en el escritorio. Este es un tema bien importante. Acá lo vemos, el hombre haciendo contacto visual, sonriendo y apoyando sus manos en el escritorio. Esa es una señal que funciona tanto para mujeres que están atraídas por hombres como para hombres que están atraídos por mujeres. Bien importante, se inclina, se pone a tu altura buscando empatía, conexión y apoya las manos en el escritorio, que es una señal de intención de, digamos, invadir un poco tu espacio personal. Bien, el espacio personal está, digamos que, intermediado por un escritorio. Entonces, él desea tocarte a través de ese espacio tuyo escénico que es el escritorio. Siguiente punto. Este es bien importante. Te muestra sus habilidades y quiere que sepas en qué eres bueno. Entonces, te va a contar. Hago esto, toco el piano, toco la guitarra eléctrica, toco la batería. Va a intentar hacerte demostraciones. Eso, básicamente, ¿qué significa? Va a intentar mostrarte valor. El valor se muestra, básicamente, en lo que sabe hacer y en el nivel de aprobación social. Entonces, va a tener un círculo social, va a mostrarte que tiene amigos, va a invitarte a salir con sus amigos y va a hacerte funciones especiales solamente a ti. Puede que esté en un grupo de 20 personas, pero cuando haga esas funciones especiales, que sabe tocar piano, que sabe tocar guitarra, que sabe contar historias, que es muy bueno echando chistes, lo que sea, va a establecer un contacto. Es muy especial, visualmente, contigo. Bien, recordemos lo que te había contado un poco más antes, va a intentar sobresalir contigo, tener de alguna forma retroalimentación de que tú lo apruebas. Bien, esto es muy importante. Recordemos que la seducción es un juego. A veces el hombre juega a lo pasivo y a veces el hombre juega a lo activo. Como te digo, esta no es una clase de seducción para hombres, es una ilustración para las mujeres de cómo funciona el 90% de los hombres. Entonces, yo entreno al otro 10% de los hombres para que hagan cosas diferentes, pero con ellos probablemente te encuentres en algunas situaciones excepcionales. Bien, pero esto es lo que hace el 90% la mayoría de los hombres. Otra cosa, te da detalles inesperados demostrando activamente que ha pasado tiempo personal pensando en ti, no simplemente te fijas en el detalle. Piensa en cuánto tiempo ha destinado este personaje en imaginar, comprando detalle, pensando que te puede gustar, indagando con terceros que te puede gustar, encontrando y analizando tu vestuario y tus gustos y tus aficiones, encontrando qué te gusta, qué música te gusta, que te va a regalar un CD, qué libros lees, qué colores te gustan, qué accesorios usas. Entonces, piensa en ello como no solamente el detalle, sino el tiempo detrás y la inversión emocional que hay en ello. Recuerda este principio, es cruel, pero es que a veces la seducción no es ideal. A veces la seducción es muy cruel. Bien, entonces, no tenemos detalles, no mostramos el mismo nivel de atención, no mostramos el mismo nivel de empatía y no mostramos el mismo nivel de interés hacia las historias cuando una mujer no nos gusta. Bien, así que no seas de aquellas que dicen, ay me trajo un detalle, ¿será que le gustó? Hombre, es un indicador fuerte, es un indicador bien, bien fuerte de interés. Si no le gustaras, no invertiría tiempo emocional, perdón, energía emocional y tiempo personal en dártelo. Bien, te ofrece ayuda, aunque no se la haya solicitado. Le dices a él que tienes un problema, que, no sé, tienes algún problema doméstico, que tienes un problema con un trabajo, con tu computador, no sé. Él te ayuda, es servicial. Cuando no le interesas, básicamente dices, ah bueno, ojalá encuentres una persona que te ayude. Así, de acuerdo, es la seducción. Obviamente, puedes encontrar de vez en cuando muy buenos samaritanos que son padrinos de las causas perdidas y te ayudan. Pero si encuentras un patrón, si encuentras esto sumado a los otros indicadores, vas a tener una tendencia. Y justamente hacia esa tendencia quiero que te orientes. Y con esa tendencia tomes decisiones, bien. Busca el contacto físico con tu piel, busca tus manos, digamos que busca algún pretexto de acercarte, de acercarse a ti, de tocarte, de rozarte. He visto algunos que tienen saludos afectuosos con sus amigas, con las personas que les gustan, con esa mujer especial. Y la mujer aún se sigue preguntando, ¿será que le gusto o no le gusto? Hombre, si no le gustara, si le parecieras desagradable, si le parecieras fea, si no le parecieras atrayente, créeme que no buscaría ese tipo de contacto físico. Recuerda, la seducción es cruel. Si, digamos, estamos en la mesa y yo toco con la rodilla o con la pierna, la pierna de la otra mujer. Cuando no te gusta ese, cuando ese hombre no se sienta atraído hacia ti, la va a retirar. ¿Listo? Es decir, perdón, te toqué, choqué contra tu rodilla, contra tu pierna, la retiro. Cuando él está atraído hacia ti, no la va a retirar. La deja ahí, pegada. ¿Listo? A veces es consciente. He encontrado que a veces es inconsciente. Es decir, parece que nuestro inconsciente se siente bien con ese toque, con ese roce, con ese contacto. Esa es la magia del enamoramiento. Tenemos esa clase de gestos y eso nos empieza a subir las emociones, la adrenalina, la dopamina. Todo ese tipo de neurotransmisores que hacen que justamente el enamoramiento sea tan maravilloso y vertiginoso como es. Entonces, si él te toca y sientes que no retira la pierna, tienes otra señal, tienes otra pista. Ve acumulando pistas, ve acumulando indicadores. ¿Bien? Se sienta cuando está sentado con las piernas abiertas en señal de dominancia. Es decir, extendiendo su espacio personal, su territorialidad. Se sienta también con los pies juntos en señal de nerviosismo. Acá lo podemos ver. Digamos que el enamoramiento nos pone en un estado diferente, en un estado psicológico diferente, en el cual estamos un poco más frágiles y estamos un poco más pendientes de la retroalimentación de la otra persona. Entonces, el nerviosismo se puede expresar en los pies. Evidentemente, otra señal es, si hay varias mujeres y estamos en un grupo social, fíjate en sus pies, si están apuntando hacia ti y lo hacen constantemente, sus piernas, sus rodillas se están apuntando hacia ti, también se constituyen un indicador. Los hombres también nos acicalamos. Las mujeres se arreglan el cabello y se arreglan los aretes y se arreglan los collares. Nosotros nos arreglamos las mancornas, la corbata, nos arreglamos el traje. Queremos estar bien presentados, queremos estar bien también. Acá tenemos otra imagen. Nos arreglamos, estamos constantemente con ciertos gestos de autocuidado. Autocuidado y de, estamos conteniendo un poco la emoción y centrándola en nosotros. Entonces, por ello nos tocamos más seguir. Otro indicador, el hombre que se siente atraído por ti busca hacerte reír. Espera tener retroalimentación en tu risa. Entonces, algunos, algunos obviamente se van a pasar de la raya con sus ganas de divertirte, te van a echar chistes flojos, juegos físicos a veces incómodos, pero eso indica que desea hacerte reír. Digamos que es una posición un poco, busca entretenerte. Digamos, busca entretenerte, busca hacerse divertido y busca llamar tu atención. Digamos que es un indicador en el cual busca que él esté en tu radar, que tú lo ubiques. Algunos obviamente se pasan de la raya y es algo que no recomiendo y es hacerse el payaso o ese tipo de cosas. Me parece que es más interesante el humor inteligente, es más interesante hacer reír cuando la verdad no tienes intención de hacer reír, sino que eres así, ese es el tema. Algunos se la pasan echando chistes flojos y haciendo bromas, ese tipo de cosas y creo que lo que hacen es repeler. Y ustedes mujeres me darán la razón en eso. Entonces, aquel hombre que busca hacerte reír, que echa un chiste y te mira, a ver qué reacción tienes y lo hace constantemente, te hace juegos, te molesta, digamos que intenta posicionarse a través del humor contigo. Funciona, es un tema que funciona, pero tiene que ser dosificado. Y digamos que mi recomendación, si eres hombre y estás viendo este video, haz humor que se burle de ella un poco. Es decir, búrlate de ti mismo, apreciado amigo, pero también búrlate de ella. Digamos, moléstala, moléstala. Más que el chiste es molestarla, un poco incomodarla, un poco de forma cariñosa y amable. No sé, divertirte a costa de ella. A las mujeres les gusta eso, obviamente, sin herir sentimientos ni susceptibilidades. Hablemos un poco de la postura. La postura personal también nos da algunas señales e indicadores importantes. Cuando nos acercamos hacia una persona del sexo opuesto que nos gusta, modificamos nuestra postura y acá lo podemos ver. En la imagen de la derecha vemos un hombre que es jorobado y tiene barriga y una mujer que es jorobada y está inclinada. En la imagen de la izquierda vemos cómo nuestra expresión cambia. Nos erguimos, levantamos la cabeza, escondemos el estómago, sacamos pecho, proyectamos los hombros hacia atrás. Esa es una señal importante de aquello que vemos. Entonces, básicamente, ¿cuáles son las unidades de observación en esto? Los hombros y el pecho, ¿hacia dónde se proyectan? Usualmente los hombros se proyectan hacia atrás y el pecho, digamos, que se levanta escondiendo el estómago. Acá vemos otro punto importante. El hombre amplía su espacio personal, es decir, trata de tomar dominio, territorialidad sobre algún objeto. Acá vemos que el brazo se levanta sobre la mujer tocando la estantería de la biblioteca o de la librería. La pierna, observa acá la pierna, se extiende hacia adelante, invadiendo su espacio personal y el pecho y el hombro se proyecta hacia la mujer. Descanso un poco en la mujer, ¿bien? Vemos también una cabeza inclinada, ladeada, hacia la mujer, mostrando, no hay que temer, soy tu amigo, no soy un depredador, no soy un salvaje. ¿Bien? Recuerda, amplía su espacio personal, separa las piernas y hombros y pecho apuntan hacia ti. Amplía su espacio, es decir, intenta dominar más espacio físico, digamos, extiende su brazo sobre los sofás, extiende y posiciona sobre los descansa brazos, intenta verse más grande y con ello mostrar más poder. Nuevamente acá encontramos punto de apoyo, acá lo vemos desde otra vista, punto de apoyo, acá vemos el brazo que se inclina hacia una superficie, la pierna hacia adelante y vemos una mujer con barrera de protección. ¿Bien? Eso es un tema importante, es decir, inclinada hacia atrás, no hay un contacto directo de frente, así que aquí en esta señal del lenguaje del cuerpo, el hombre no está, está siendo un poco tímido, está siendo un poco tímido y la mujer lo está percibiendo con un poco de distancia proxénica y distancia emocional. Manos en la cintura, también es otro punto importante, manos en la cintura, acentuando la pelvis, acentuando la cintura. Bien, esto es una señal importante, acá también vemos proyección hacia atrás de los hombros. Acá vemos mano en la cintura, a veces la cintura puede ser también un poco la mano en el bolsillo y extensión de la mano hacia el espacio simbólico de la mujer, la silla donde está sentada, amplía su espacio y la mano en la cintura muestra también una señal inconsciente de acentuar su masculinidad. Nuevamente acá, este es un gesto bien importante, buscamos un punto que nos extienda, digamos la pisada, buscamos un punto o una superficie en la cual podamos extender la pierna y flexionarla. Es un punto que también podemos ver desde esta vista, mira, la pierna está hacia adelante y un poco flexionada más, orientación hacia la mujer y búsqueda de apoyo en una superficie para aumentar su tamaño y su presencia. Bien, un indicador actitudinal te acompaña pasando grandes cantidades de tiempo contigo. Tienes que hacer una vuelta en el otro extremo de la ciudad, ok, voy contigo. Tienes que hacer una diligencia porque le tienes que comprar una lana a tu abuelita para que haga el tejido, te acompaña. Ojo, hombres, yo no recomiendo ese tema, pero así funciona el 90% de los hombres que no han visto este video, ¿bien? Nuevamente, manos en los bolsillos. Las manos en los bolsillos son un indicador de timidez y un poco de prevención, pero también es una señal muy similar, una señal muy parecida a la de las manos en la cintura mostrando la pelvis. Acá vemos nuevamente la pierna flexionada. Flexionada, búsqueda de apoyo y el pecho orientado hacia ella, ¿bien? Entonces, nuevamente, observa los hombros. La espalda, si está más derecha, los hombres, cuando nos gusta una mujer o estamos ante una persona, una mujer atractiva, vamos a erguir nuestra postura, enviar los hombros hacia atrás y proyectar el pecho y orientarnos hacia la mujer, ¿bien? Se acicala. Las mujeres no son las únicas que se acicalan y se peinan y ese tipo de cosas. Acá lo vemos. Trata de, estos son gestos apaciguadores, en los cuales tratamos de calmar la tensión, nos tocamos la cara, nos arreglamos el cabello, nos tocamos el cuello, acá vemos un poco la media sonrisa esbozada, la mirada fija, ¿bien? Este tipo de gestos también indican un poco el nerviosismo, la tensión emocional que tiene este personaje y el deseo que tiene de ser percibido de forma atractiva. Acá lo vemos en otra imagen. Ok, otro punto importante que he encontrado es el siguiente. Cuando le gusta su nombre y son de esas relaciones en las cuales hay abrazos, va a intentar prolongar un poco el abrazo por unas milésimas de segundo. No te imagines que se va a quedar ahí pegado, ¿no? Pero tú sientes que sueltas primero y él queda ahí pegado unos cuantos segundos. Entonces tú sientes que tú terminas primero la interacción del abrazo, el acercamiento al abrazo y él suelta después. Y observas eso como un patrón, ¿bien? El hombre también va a intentar abrazarte con este tipo de gestos de dominancia. Recordemos, los hombres tratamos de ser dominantes. Entonces este gesto de abrazo a través de, encima de tus hombros cruzando el brazo. ¿Bien? Te hueles. Es una señal bien importante. Tú sientes que se te acerca a darte el beso. Y no solamente se queda el beso en la mejilla, sino que se queda un poco sintiendo tu aroma, tu fragancia. Mira, ha visto de todo. Absolutamente de todo en este mundo de la seducción. A algunos hombres se les nota más. Cuando se les nota más, me parece más peligroso para ellos. Pero, como tú eres mujer y estás viendo este video, no es tan peligroso para ti. Porque tú vas a poder establecer si le gustas o no. El hombre que te huele es un hombre que se siente atraído a nivel inconsciente por tus feromonas. Digamos, no captamos de forma consciente esas sustancias químicas tan importantes para la atracción. Pero nuestro inconsciente sí la capta. Entonces, por fracciones de segundo, no pienses que se va a quedar ahí un minuto, ¿no? Simplemente por fracciones de segundo. Tú sientes que te dio el beso en la mejilla y se quedó ahí alguna fracción de segundo pegado. Eso significa que te está oliendo. Te abraza por detrás y sientes que aspira tu olor. Pero, le gustas, le atraes. Acá vemos otro, digamos, otra imagen. Esto es bien importante, mujeres. Cuando le gustas a un hombre, se pone celoso. Se incomoda cuando interactúas con otros hombres. Notas tenso. Cuando él nota que tú te rías más con un hombre, que te acercas, que lo tocas, se pone serio. Tú notas que el ánimo se le baja. Notas que se aísla. Notas un poco que se aparta. Básicamente, es un indicador de que no se siente cómodo y que le importan tus interacciones con otras personas. Una cosa importante. Cuando estás en un grupo de amigas, este hombre trata de aislarte. Ven, me acompañas por un trago. Ven, me acompañas a sacar estas fotocopias. Están en la universidad. Ven, me acompañas. Busca. Busca. Busca, perdón. Intenta tener espacios de intimidad. Espacios para conversar. Espacios para conectar contigo. Entonces, te va a apartar. Si notas que te aparta, si notas que dice ven conmigo, es porque quiere estar a solas contigo. Hablarte, conocerte. Que no te distraigas con sus amigas, etcétera, etcétera. Notas que sus amigos te miran. Es decir, ¿esto qué implica? Que él ha hablado con sus amigos o amigas de ti. Entonces, tú notas que llegas a su círculo social y se quedan viéndote, se quedan mirándote a la distancia, pareciera que hablan de ti, murmuran. O sea, no te sientas criticadas. Junto con los demás gestos, puede señalar que he hablado de ti y ellos simplemente te están analizando porque eres la mujer que le gusta a su amigo. Y acá hay otro punto importante que es la paradoja de la seducción y aquello que lo hace interesante y bonito. No te sorprendas si fija ignorarte o incluso parece que le caes mal. Es un indicador de tensión. Entonces, me he encontrado que muchos hombres que detestan a una mujer, en el fondo están profundamente atraídos, pero no han podido solucionar ese conflicto existente entre uno de ellos. Entonces, es que no es mi tipo y tienen fijado que su tipo es una mujer rubia, ojiverde, de medidas perfectas, voluptuosa. Pero resulta que le gustó otro tipo de mujer, otro perfil. Una morena que es bajita, que es un poco más flaca, un poco más gordita. Y esa tensión inconsciente les juega y resulta que a esa mujer les cae mal. Pero la realidad es que le atraes profundamente. Entonces, no ignores ese tipo de cosas. Hombres que te ignoran de forma manifiesta, que te voltean la cara, que te voltean el cuerpo, que básicamente te ignoran. No se puede generalizar. Y evidentemente, ninguna de estas diapositivas es generalizable. Pero si encuentras un patrón en ello, puede haber algo más profundo que a veces él ni él mismo desea aceptar. Recuerda, la idea es que acumules evidencias. Esto es como un trabajo de investigación. No debería ser algo complicado. El amor, o la seducción, o la atracción debería ser algo simple. Pero a veces las etiquetas sociales, la mayor o menor timidez, la mayor o menor introversión, y la tensión en el bullesismo de una presencia imponente, atractiva, hace que juguemos un poco diferente y que a veces juguemos mal. Y ahí es cuando relaciones que potencialmente pueden funcionar nunca se encuentran. También es un poco de cuestión de suerte y saber jugar las cartas. Entonces, no creas que todo aquello que es tan directo indica cosas. Y no creas que todo aquello que es tan indirecto, ignorarte o que ese hombre diga o sepas por otras fuentes que no le caes bien, significa que es que no le agradas. Y final, muchas gracias por su atención. Espero que haya sido algo importante, era una contribución que quería hacer para el enorme público femenino que ve estos videos de lenguaje del cuerpo y que me lo ha solicitado. Si hay dudas, preguntas e inquietudes, recuerden en los comentarios lo pueden hacer. Que comience la cacería y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!